Hola, hola chicas, buen día, bienvenidas a un laicito más, el día de hoy me voy a maquillar, espero que me acompañen, me voy a maquillar con productos de Mary Kay, ya saben, y voy a estar usando todo lo que es desde el primer, la base, yo habitualmente he estado acostumbrando ahorita, desde que empecé a usar esta marca, a usar la CC Cream, lo que es toda la semana, y pues ya en ocasiones muy especiales, que quiero mayor cobertura, uso la Times Way, que es la Matte 3D, y pues esta me gusta mucho así para ocasiones especiales, porque cubre completamente, y la CC Cream me gusta para de diario, porque no es tan pesada, y ustedes saben mi problema que les he comentado de mis planitos, mis espinillas, entonces como que noto que me ayudan mucho a que no me salgan más impurezas, a que mis espinillitas pues no broten tan feo, porque pues no es tan pesada, y pues no traigo la cara así tan de zombito todos los días, así que vamos a empezar con nuestro maquillaje del día de hoy, voy a empezar usando el primer de Mary Kay, que tiene protector solar, protector 15, recuerden que siempre, siempre, siempre hay que proteger nuestra piel del sol, y por eso me encanta a mi este producto chicas, porque tanto el primer como la CC Cream, si tú vas a usar lo que es la Times Way de 3D, la Matte o la otra que es de para piel grasa, no dudes en usar el primer porque es el que contiene el protector solar, la Times Way no contiene protector solar, solo el primer y la CC Cream, que es la base de maquillaje para diario, así que voy a empezar a poner mi primer, yo voy a usar la CC Cream, pero de todas maneras me gusta usar el primer, porque ayuda a sellar toda mi piel, y aquí el maquillaje pues se vea muchísimo mejor, así que voy a comenzar, así que ya saben chicas, si les interesa adquirir un producto o ser parte de mi unidad, pues también pueden comunicarse conmigo, y yo con mucho gusto las atiendo, y voy a estar usando como les digo, la CC Cream, esta contiene también protector solar factor 15, que pues es muy bueno para todos los días, si a veces dices ay es que no se me olvidó ponerme protector o algo, no hay problema, porque pues tu base ya lo contiene, voy a poner uno así, y pues si te interesa el producto o saber el precio, no dudes en contactarme para ayudarte y asistirte en esto, voy a estar utilizando mi kit de brochas, brochas, que es un kit bien completo chicas, contiene 5 brochas que son las básicas para tu maquillaje, contiene lo que es la brocha de polvos, la brocha de rubor, y las 3 brochas que necesitas para tu maquillaje de ojos, y aparte solo tendrías que comprar la brocha de base, y pues tu brocha de cejas, que también te ayuda muchísimo en lo que es maquillar tus cejas, y pues la de base a poder hacer que tu base se aplique correctamente. Es que voy a comenzar a toquecitos, la distribuyo con la punta y la aplico a toquecitos. Una cosa que me encanta de esta marca chicas, es que contiene todo lo que necesitas para tu cuidado de la piel, desde lo que es tu maquillaje, hasta lo que es tus cremas para cuidar las finas líneas de expresión, o si tu piel ya es muy madura, pues también puedes conseguir lo que son cremas para retrasar un poquito ese envejecimiento natural de la piel, así que pues me encanta esa función de esta marca, que no necesitas andar buscando en otros lados, como otras marcas que pues solo puedes adquirir maquillaje, o solo puedes adquirir cuidado de la piel, esta marca tiene todo lo que tu piel necesita en una sola marca, y pues a un precio bastante accesible, porque pues muchas veces no tenemos para comprar esta base de, no se, 50, 60 dólares, que según es buenísima, y en verdad chicas hay bases que yo he probado, carísimas, y pues no me dan la cobertura necesaria que yo necesito para mi piel, y pues si gasté un dinero a veces en ciertas bases de ciertas marcas, que ni siquiera me dieron lo que yo quería para mi piel, y me encanta todo lo que es la base, la Times Way les digo que esa base te ayuda muchísimo más, esta está en 3D para piel grasita, y está la otra que es para piel de normal a seca, esa te da una cobertura completamente total, pero como yo es un maquillaje de día de diario, no quiero un maquillaje tan pesado, así que pues voy a estar usando mi CC Cream nada más, solo para darle un poquito de nada, vean, me encanta también la brocha porque aplica completamente el producto y no absorbe tanto producto, así que pues ayuda a que no gastes producto de nada más, ahorita voy a pasar a hacer mis cejas, voy a estar usando mi brocha de cejas, mi peinecito, la voy a acomodar y lo primero que hago es que la delineo para darle forma, y de la igual manera en la parte de abajo, y de la igual manera en la parte de abajo, y de la y pues no olviden si te interesa adquirir el producto, esta es una marca que nos comprometemos a darte un trato completamente personalizado, aquí no es como de que tú vas a la tienda y agarras el producto y pues si te sirve bueno, si no pues ya tiraste tu dinero, no chicas, aquí nos comprometemos a darte un trato personalizado donde pues primero te vamos a dar como les digo la capacitación, primero te vamos a hacer tu examen de piel para ver que producto es el que es mejor, más apto para tu piel, y pues obvio te vamos a dar muestras para poder darnos cuenta que producto es el que necesita tu piel, no es de que simplemente, ay voy y encargo o voy y compro y ya, no chicas, aquí les damos un trato completamente personalizado, por eso nosotros somos tu consultora, porque damos una consulta para que tú puedas descubrir qué tipo de piel tienes, porque muchas chicas no saben ni qué tipo de piel tienen, ni si tienen piel grasa, si tienen piel seca, si tienen piel mixta, muchas personas, yo me he topado con chicas, que les digo, que tipo de, sabes que tipo de piel tienes, y me dicen si, grasa, y le digo yo, ok, porque dices que tu piel es grasa, dicen, oh es que me sale grasita aquí, pero acá no, entonces de vuelta, tu piel no es grasa, tu piel es mixta, porque cuando tu piel es grasa en la zona T y seca en la zona de los pumulitos y toda esa área, eso quiere decir que tu piel es mixta, no es grasa, y necesitas un producto para piel mixta, porque si tú usas un producto para piel grasa, pues lo que vas a hacer es que empiecen a salirte brotes en el área que tu piel no es grasa, y en el área grasosa, pues quizás sí te ayude, pero en la otra parte no. Ahora voy a estar usando mi gel para cejas, ya les digo para pestañas, mi gel para cejas, para darle color a todo el área del medio de mi ceja, y así voy a mantener la ceja en su lugar. Y como les digo, y así me salen con que, no es que mi piel es grasa, porque pues se me sale grasita en la zona T, que les digo, no, tu piel no es grasa, tu piel es mixta, y pues obvio les doy un producto que se adapte a su piel mixta, que les ayude tanto en la zona grasosa como en la zona seca. Y como les digo, si tú eres el que vas a la tienda, quieres el producto para piel grasa, porque tu piel, tú crees que es grasa, y no es así, pues no te va a ayudar. Necesitas conocer bien tu piel, o si no puedes, si tú no tienes el conocimiento para distinguir qué tipo de piel tienes, pues necesitas una consultora, que te ayude a saber qué tipo de piel tienes. Así que no se preocupen de que, muchas chicas me han dicho, no, es que es caro, y luego vas, ok, es caro. Eso piensas tú. Yo eso pensaba anteriormente también, quiero un producto caro, pero he probado infinidad de productos chicas, y en verdad que es una marca súper apta para cualquier bolsillo. Porque, como les digo, adquieres producto desde para tu cuidado de piel, hasta para tu maquillaje, adquieres un trato personalizado, que no vas a malgastar tu dinero, porque, ok, la crema no me cayó, porque yo creí que tenía piel grasa, pero en sí tengo piel mixta, y no me cayó la crema. Entonces, pues no, chicas, aquí les vamos a dar un producto personalizado, te vamos a dar pruebitas, para que cuando tú compres tu kit de productos ya grande, pues ya sepas qué es el tipo de piel que tienes, y cuál es el kit que es mejor para tu piel. Así que, pues no vas a malgastar tu dinero, no vas a quedarte con el producto ahí varado en el clóser, o en el vanity, o en el baño, porque vas a comprar un producto que ya va a estar personalizado para tu piel. Y que te va a funcionar, obviamente, chicas, es de constancia. No es de que, ay, lo compro y lo dejo ahí en el baño y me lo pongo por allá cada dos, tres meses, o cada que me acuerdo. No, chicas. Esto es de constancia, el cuidar tu piel es constancia, es diario. Mañana noche, desmaquillarte, protegerte del sol, es todo un hábito, es todo un hábito de vida, el cuidar tu piel. No es solamente que voy a comprarlo y lo voy a poner, y cuando me acuerdo lo hago y cuando no, pues no. No. Así pues, obviamente, vayas y compres cualquier producto de cualquier marca, jamás te va a funcionar y siempre vas a salir con eso de que, es que no me funciona, es que no me cae, porque pues, obviamente, no te funciona, no te cae, porque no lo usas, como debe de ser. Si tú quieres que un producto te dé la función en tu piel, necesitas usarlo diariamente y como es, con las instrucciones que tienen. Y vas a ver que todo producto te va a caer súper bien. Ahora voy a estar utilizando mi polvo translúcido para matificar la piel, porque vean, yo sí soy completamente un foco, mi piel sí es grasosa y más aparte tengo tendencia acné. Y yo, yo no uso productos para piel grasa, chicas, porque si yo uso productos del cuidado de la piel para piel grasa, lo único que voy a hacer es hacer que mis brotes revienten como volcanes en todo mi rostro. Si tú, tu piel es grasa y tienes tendencia acné, yo te recomiendo que busques productos de piel normal a mixta o normal a seca, para que ayudes a tu piel a que no adquiera más grasa o más humectación de la que ya tienes. Así que, pues vean, no. Si tú vas a una tienda y te ofrecen productos, voy a usar mi brocha de polvo y lo voy a hacer a toquecitos. Vas a una tienda y te ofrecen productos de piel grasa, créeme, no los agarres. Lo único que vas a hacer es empeorar tu problema. Si tienes tendencia acné, obviamente. Si tu piel no tiene tendencia acné y solo es piel grasa, pues sí, úsalos. Pero si tu piel es grasa y tiene tendencia acné, en verdad que no peores tu problema. Usa productos de normal a seca o mixta. No voy a aplicar corrector ni nada, chicas, porque es solo un maquillaje práctico de diario para estar en casita o que así vas a salir al súper. Así que yo cuando me maquillo así no trato de darle a mi piel pues un poquito de descanso, ¿no? De no traerla toda saturada el maquillaje. Y otra cosa que me encanta del polvo translúcido es esto, vean. Todos los polvos translúcidos que yo les he mostrado en los videos solo traen como un papelito y cuando tú los pones en tu cajita de maquillaje o en tu vanity y se te revuelve todo es un tiradero de polvo. Pero este envase es súper práctico. Trae una tapita removible, tú le das vuelta y lo abres, le das vuelta y se sella y pues ya no vas a hacer ese tiradero de polvo. Así se mueva para un lado, se mueva para el otro tu polvo. No se va a tirar el producto y no vas a desperdiciar el montón de producto porque todos esos polvos que les digo que no traen ese sello, cuando tú los abres, bueno, explota el polvo por arriba. Se apagó. Bien. Voy a pasar ahora sí con mis ojos, voy a estar utilizando el cuarteto de rosas cálidos que venía el mes pasado en el libro y voy a estar utilizando mi brocha para aplicar para aplicar sombra y hacer un poquito más dramático. Voy a usar esta de difuminar y voy a utilizar este rosa profundo. Voy a quitar el exceso. Espérame un poquito porque ya se me andaba olvidando mucho. Todas las marcas tienen su primer. Hay muchas marcas de primer, pero yo sinceramente no me hallo con un primer de sombra. Así que yo lo que uso es corrector. En todos mis videos han visto eso, que yo utilizo corrector porque a mí no me gusta mucho el primer de sombra. Siento muy, muy pesado el maquillaje con el primer de sombra. Y lo que me gusta usar es el corrector. Cualquier corrector que tengas tú en casa, color beige, te funciona. O como les digo, si quieres adquirir producto, pues el corrector de Mary Kay. Te va a encantar porque no se craquelea. Es súper ligerito y te matifica perfectamente el color. Así que vean. Lo fácil que lo aplicamos. Me gusta aplicarlo con el dedo porque con el calor del dedo como que se difumina muchísimo mejor que con una brocha. Listo. Me matificó el color de mis ojeras. Y ahora sí voy a comenzar. Solo voy a dar un poquito de profundidad en esta área de mi ojo. Y vean que bien pigmento. Y vean que bien pigmento. Solo apliqué una vez. Así que voy a aplicar un poquito más. En esta zona. Y lo distribuyé un poquito para afuera. Y lo distribuyé un poquito para afuera. Listo. Lo limpia. Aquí. Y listo. Ya. Solo voy a aplicar un poquito de. Más rosa en esta área. Y vean. Solo he estado aplicando una sola sombra. Que es esta. La del cuarteto. De rosas cálidos. Es esta. Arribita la más fuerte. Y se ve como si tuviera varios tonos. Si no. Chicas. Solo apliqué un tono. Y lo difumine bastante bien. Y ahorita pues ya solo con el mismo tono. Le estoy intensificando la parte del pliegue. Con un solo tono. Estoy haciendo ese. Esa transición. Es el mismo tono. No he cambiado. Solo quiero intensificar aquí en el pliegue. En el color. Y vean. Vean. Vean que cuentes a ver. Y es un solo tono. Es este. El rosa más fuerte del tallero. Del cuarteto. Y de ahí voy a pasar a. A aplicar. Este. Rosa. Como tornasol. De mi cuarteto también. En. Esta área de aquí. Ya va. Ya se lo voy a aplicar solo en mi párpado móvil. Pero. En la zona que va. Hacia. El final. Solo lo aplico. Arrastrándolo. Hacia afuera. Vean. No lo estoy aplicando. Hacia. Hasta el lagrimal. Solo desde. Donde empieza mi pupila. Hacia afuera. Y ahí vuelvo. Y vean que práctica es esta. Brocha. Que te ayuda a aplicar. Súper fácil. La sombra. Es lo que me encanta. Todo chicas. De esta marca. Que nos ayuda. Bastante. A. Si tú no. Tienes. Ningún conocimiento. De maquillaje. Pues. Tiene. Toda la facilidad. Y todos los utensilios. Para que tú. Fácilmente. Hagas los maquillajes. Aparte de que. Muchas. Chicas. Que ya conocen. Quizás el libro. Se han dado cuenta. Que no tiene tonos. Así como. Neones. O cosas así. Porque es una marca. Que se basa. Voy a difuminar. Con el mismo. Lo voy a limpiar. Con mi. Boquita. Y voy a difuminar. Es una marca. Que se basa mucho. En. La practicidad. De la mujer. Para que la. Pues. Tú como mujer. Puedas hacerte. Tus maquillajes. Y lucir. Super bella. Sin tanta. Complicación. Y es lo que me encanta. También. De esta marca. Chicas. Que no. Piensan mucho. En eso. En. Darle a la mujer. Una practicidad. Para que no. Pierdas el tiempo. De más. Porque yo entiendo. Yo también. Soy mamá. Tengo cosas. Que hacer en casa. Tengo niños. Que atender. Y muchas veces. No tenemos. Las dos horas. Para estar sentadas. Aquí maquillándonos. Y ahorita. Estoy tardando. Porque pues es. Estoy aquí. Chismorreando. Pero si tú. Lo haces sola. Esto lo haces. En menos de 15 minutos. Voy a estar usando. Ahora este rosa bajito. Ahora sí. En todo lo que es. Mi lagrimal. Hacia. Hacia adentro. Y lo voy a bajar. Un poquito. Hacia acá. Y lo voy a bajar. Y lo voy a bajar. Qué fácil. Lo voy a bajar. Un poquito. Hacia la parte. Inferior. Igual aquí. Un poquito. Un poquito. Nada más. Y listo. Y voy a aplicar. Este moradito. Que es el único. Que me falta. De utilizar. Entonces. Lo voy a aplicar. Acá. En el área de. Inferior de mi ojo. Cuando tiempo llevamos. Listo. Y la rojo. Limpio. Y vuelvo a sellar. y voy a estar utilizando mi lápiz de ojos color negro voy a utilizar este que es de cera tengo el ventilador puesto para el calor y me hace llorar voy a hacer el intento porque estoy de llorona y voy a hacerlo también en una parte de arriba que no tengan miedo chicas de intentar hacer un maquillaje nuevo de cambiarse el look quizás no te animas a tonos muy fuertes pues inténtalo no pasa nada si no te gusta para eso también tenemos nuestros maquillante rapidito te desmaquillas y te haces otro look ahora voy a enchinar mis pestañas y siempre enchínenlas apretando no jalando aprieta la puntita después medios y yo jamás aprieto lo que es la puntita de arriba porque eso hace que se trocen solo lo que es la raíz y medios de la pestaña las pestañas son igual que nuestro cabello la raíz es muy debilita así que solo medios y raíz y ahora voy a estar usando la máscara la última de que este te ayuda a dar un poquito de volumen y angrosa así que no subo hacia arriba igual solo raíz a medios como da volumen jamás lo apliquen en la punta porque como te da volumen te va a poner la punta de tu pestaña súper pesada y en vez de ayudarte a levantarlas lo que va a hacer es esto el típico tejaban que dice dice oh my god ya me manché bueno ahorita lo arreglamos suavemente ay rayas ay ya me manché ok listo le hago el ojo súper sensible por el aire Dylan apaga el ventilador please no hay problema todo tiene solución bien van a decir ay pero que mancha lo único que hago es batirlo y con yo voy a usar una toallita porque no tengo mis burlitas de avernoquilla a ver que fácil listo allí no pasó nada vean lo fácil y práctico que es nuestro desmaquillante ya lo único que hago es agregar un poquito más de maquillaje con eso mismo lo voy a agregar en el otro lado y aquí si lo voy a distribuir un poquito con mi dedo para que mi brecha no me dañe la sombra no hay problema que no se resuelva todo tiene solución menos la muerte ya se lo dejo que se seca un poquito mi maquillaje para poder aplicar un poquito más de polvo y sellar y en mientras se seca voy a maquillar mis peseñas de abajo por si mancho pues como les digo no hay problema vuelvo a limpiar y fácil limpiar limpiamos y volvemos a sellar y listo aquí no pasó nada listo me encanta como levanta mis pestañas naturales y ya no uso tanto las pestañas justices porque pues se ven bastante bien mis pestañas con esta máscara ahora si voy a usar el polvo para sellar esa parte como les digo no se tira porque tiene su tapita ya sello de nuevo y ahora si voy a aplicar mi rubor y iluminador iluminador que es el color honey glue es este este es el iluminador que voy a usar el día de hoy y de rubor voy a estar usando un poquito de de color coral con mi brocha para rubor aquí en esta zona porque está súper colorido y pigmenta bastante y voy a aplicar mi iluminador con la brochita de iluminadora solo un poquito aquí un poquito aquí y listo voy a usar mi labial te lo estuve esperando bastante este es del tono paparazzi es un rosa bien interesante y listo terminamos y bien chicas este fue el final de nuestro maquillaje del día de hoy recuerden que si te interesa adquirir algunos de los productos pues aquí te estaré dejando el link a mi página web para que ahí adquieras el producto que quieras que necesites y te llegue a la puerta de tu casa o igual si necesitas que yo te ayude en encontrar tu tono de base en encontrar tu tono de maquillaje o no sé en encontrar el tipo de piel que tengas pues no dudes en dejarme un mensajito y yo con mucho gusto te ayudaré y para todas las chicas que les interese también emprender en ese mundo al maquillaje que es Mel K pues no olvides contactarme y yo con mucho gusto te haré parte de mi equipo de chicas rosas para que podamos ayudar a más chicas a sentirse y a verse muchísimo mejor con ellas mismas así que gracias por acompañarme en este videito y nos vemos el próximo video muchas gracias chau